Lisa Christopher, un participante quiere saber más sobre el ejercicio para manejar los problemas de equilibrio, que es uno de sus mayores obstáculos. ¿Qué tipo de ejercicios le recomendarías que hiciera? Todos plantean muy buenas preguntas, van al punto y son temas frecuentes entre los pacientes que atiendo en la clínica. Para el equilibrio es esencial fortalecer los músculos del tronco. Seguro que Christopher y Kathy pueden indicarle ejercicios específicos que usan en sus clínicas. Pero por lo que veo en mis pacientes, si el tronco está fuerte, así como los músculos del abdomen, que todos tenemos y siempre nos cuesta encontrar, pero si el tronco está fuerte puedes compensarlo adecuadamente porque si te volteas rápido o de repente el pie se arrastra y se traba un poco, entonces el tronco te ayuda con eso. Si eres bastante flexible, lo que te animo a hacer es tirarte al piso y empezar haciendo una plancha durante unos segundos. Puedes ir a la cama y empezar sobre las rodillas. Creo que es muy útil. La espalda no se dobla demasiado y no necesariamente se fuerza el cuello. Pero si puedes hacerlo en el piso trae muchos beneficios y bueno, también hacer algunas flexiones. No tiene que ser mucho, quizás una o dos o algo así. Es solo para que el tronco trabaje. Si es muy difícil hacerlo en el piso, pero quieres probar, puedes poner una silla sin ruedas para treparte cuando lo consigas porque el tronco es muy importante y hacer más ejercicios en el tronco es muy conveniente para el equilibrio. También animo a los pacientes a pararse junto a la mesa de la cocina si es alta o en las encimeras, sostenerse al principio y tratar de pararse sobre un pie. Si te cuesta pararte sobre un pie, te animo a separar los pies hasta donde te sea cómodo. Si las piernas están bien separadas, tendrás más estabilidad. Por eso, separar las piernas y volver a cerrarlas te ayuda a tener más estabilidad. Cuando juntas los pies y puedes pararte así, haz trabajar el tronco. Mientras haces todo eso, tensa el abdomen para que trabajen todos esos músculos que ayudan al equilibrio. Después, logras acercarlos cada vez más. Esto lleva varias semanas, no es para hacerlo todos los días. Esto de pararse en una pierna. Puedes hacerlo a una distancia de 6 pulgadas la primera semana. La siguiente puede ser 5 pulgadas, la otra 4. El objetivo es tratar de pararse en una pierna y, por supuesto, la fisioterapia es esencial para fortalecer el tronco. Y te pueden enseñar ejercicios de equilibrio. Si estás sentado todo el día en casa con capacitaciones virtuales o trabajando desde casa, sentarse en una pelota es un ejercicio muy útil. Hace trabajar el tronco, te balancea de un lado a otro, pero también mantiene el equilibrio. Esa es mi recomendación. Y una cosa más antes de dejar a Kathy y a Christopher para que te den otras sugerencias, es que al estar sentado no te recuestes en la silla, no te engorbes mucho. Siéntate en el borde de la silla, apoya bien los pies en el suelo y tensa el abdomen. Bien tenso, aprieta los glúteos, pero lo principal es respirar. Si no respiras, podrías desmayarte y eso arruina todo. Así que siéntate en el borde de la silla, aprieta bien, bien el abdomen durante unos 5 segundos y relájate. Aprieta bien durante 5 segundos y relájate. Si lo haces durante todo el día, esos músculos del tronco trabajan y no hace falta salir y hacer más ejercicios. Lo estás haciendo durante todo el día y con el tiempo eso modifica y mejora el equilibrio. Ahora dejo a Kathy y a Christopher para que te digan ejercicios específicos, además de lo que puedes hacer todos los días. Gracias, Lisa. De hecho, quiero tratar lo que mencionaste, de pararse junto a la mesa sosteniéndose en una pierna. Quiero usar eso para agregar que debes crear un entorno de propriocepción. Tienes que conocer el espacio que ocupa tu cuerpo para retar tu equilibrio. A partir de allí, cuando te sostienes sobre una pierna, puedes pararte sobre una superficie plana, sobre una superficie regular, sobre almohadillas de espuma. Todo esto se puede hacer con el fisioterapeuta. Pero, como dije, crear ese entorno que reta al cuerpo a corregirse solo y conocer su ubicación en el espacio. Además, se pueden hacer ejercicios con los ojos cerrados o uno solo abierto. Es cuestión de desafiar al cuerpo. Se trata de crear ese entorno de propriocepción y aprovechar al fisioterapeuta y entrenar para mejorar el equilibrio. Me encanta todo esto que se está tratando. Es muy útil y hay muchas opciones. Es algo muy importante porque creo que muchos de mis pacientes dirían, la verdad, no sé qué hacer, así que no hago nada. Pero hay muchas cosas prácticas que, aunque sean pequeñas, suman mucho. Así que los animo a hacer estos ejercicios simples que describimos. Incluso les diría que cuando tensan los músculos, como dijo Lisa, muchas veces también se tensan los músculos del suelo pélvico, algo en lo que muchos tenemos que trabajar. La idea es tensarlos, pero aún poder hablar. Que nadie note que estás tensando los músculos, pero aún así hacerlo. Eso te obliga a respirar. Creo que Lisa quería llegar a eso. Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro espacio. Lo difícil es crear el hábito. Por eso los animo a hacerlo a la misma hora todos los días o en un receso del trabajo. Solo cinco o diez minutos, pero que sea constante, así podrán ver los beneficios.